El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Reacciones airadas en el mundo por los movimientos tácticos de Rusia en la península de Crimea. Déjeme voy por el principio. En la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cuya sede está en París, ha venido una suspensión al proceso de adhesión a Rusia a aquella organización internacional. Le cuento usted que Rusia coopera con la OCDE desde 1992. Ha pedido oficialmente en 1996 convertirse en miembro. No obstante, las negociaciones de adhesión comenzaron en 2007 y continúan. Precisamente iban a tener una sesión a ese respecto. Sin embargo, fue suspendida el día de hoy por los movimientos tácticos de Rusia allá en Crimea, que evidentemente no han parecido a la OCDE. Para la mente y desde Berlín llegan reacciones de la canciller federal alemana Angela Merkel, sin duda alguna la figura política de mayor relevancia en Europa, en donde dice o advierte más bien de serias consecuencias si Rusia persiste en sus intentos de hacerse o anexionarse la península de Crimea, según lo dijo la propia canciller federal alemana. En Washington también se anuncian sanciones en contra de la Federación Rusa. Cuenta usted que Estados Unidos y la Unión Europea tomarán medidas. Responderán el lunes con una serie, con un paquete de medidas que incluyen sanciones en contra de Rusia, si la región de Crimea realiza un referendo el domingo para decidir una eventual escisión de Ucrania, según lo dijo el propio secretario de Estado John Kerry. Mientras tanto, las autoridades ucranianas se mantienen expectantes de lo que pudiese ocurrir en este referéndum convocado, este domingo, que se trata precisamente de preguntar si quieren o no quieren adherirse a Rusia. Es que es todo cuestión de pasos, ¿no? Primero declara su independencia, cosa que ya hizo el parlamento ucraniano, 78 de 81 miembros del parlamento, y ya como Estado soberano convocan un referéndum para decidir si se adhieren o no se adhieren a Rusia y en caso que gana es el sí, que es lo que va a pasar, entonces van a solicitar formalmente a Rusia su adhesión. ¿Cómo la ven? Así se las gastan ahí, en una cuestión sumarísima. Mientras tanto, en Nueva York se eleva la cifra de víctimas. Súman a 7 el número de muertos provocados por el colapso de estos edificios en la parte latina de Harlem, ahí en Nueva York. Ayer le informamos respecto de esta explosión provocada por una fuga de gas en East Harlem o la parte latina de Harlem. Los socorristas que trabajan en la zona del derrumbe sacaron más cadáveres entre los escombros donde por lo menos se han encontrado 7 muertos, más de 60 heridos, 5 desaparecidos. Mientras tanto, las autoridades mexicanas informaron de dos personas que fallecieron eran del estado de Puebla. Las víctimas identificadas como Rosaura Barrios Vázquez, 43 años, y Rosaura Hernández Barrios, de 22 años de edad. Estas, ambas, de Puebla. Esto parte de lo que sucede allá en Nueva York. Era de esperarse que ocurriera una cosa así. Es el barrio latino de Nueva York y ahí lo que predomina son hispanos. Y, pues, fundamentalmente la, digamos, la parte hispana con mayor número de personas es la parte mexicana, como ustedes sabrán. Mientras tanto, déjeme ir hasta Venezuela, en donde Nicolás Maduro ha decidido ahora reprimir a los proveedores de las marcas. Le cuento que las tres muertes ocurridas en las protestas duramente reprimidas por la Guardia Nacional ayer desembocaron hoy en la decisión del presidente Nicolás Maduro de reprimir los focos de protestas y encarcelar a quienes denominó los financistas y proveedores de dichas protestas, según lo indicó la ministra de Comunicaciones, Dalcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Y no cesa, ¿eh? No amaina la presión que ejercen los manifestantes sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que por momentos parece titubeante, por momentos parece acorralado y generalmente parece empurecido. Vámonos hasta otras latitudes. En El Salvador, un guerrillero gana la presidencia. El exguerrillero y candidato oficialista Salvador Sánchez Serén ha ganado las elecciones presidenciales del pasado domingo en El Salvador, según lo anunció el Tribunal Supremo Electoral, que esperará proclamarle oficialmente ganador por los recursos pendientes que hay. Sánchez Serén, actual vicepresidente salvadoreño y excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también ganó la primera vuelta el 2 de febrero pasado, pero por un amplio margen. Cuando lo digo amplio margen es mucho o poco, pues es casi 10 puntos. Es amplio, abargan. El nuevo mandatario salvadoreño va a asumir el 1 de junio próximo para el periodo 2014 y 2019. Esto en El Salvador. Ya que estamos cerca, vamos a pasearnos y a pasarnos por nuestro país, por México, porque va a entrar en vigoría esta nueva ley contra la trata de personas. El gobierno capitalino debe conocer el decreto por el que se expide la ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal. El jefe de gobierno tendrá 90 días a partir de este viernes que va a entrar en vigor este decreto para realizar adecuaciones jurídicas, adecuaciones jurídico-administrativas, además de que, claro, se instale la comisión interinstitucional para dar seguimiento a esta nueva ley que perseguirá entre otras cosas, no solamente perseguirá a quienes abusen o a quienes cometan el delito de trata de personas, sino tenderá a escuchar a las víctimas y solventar las necesidades de las víctimas de este terrible delito, en cual México ocupa una deshonrosa quinta posición en el mundo. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx y aplique su punto. El mundo desde México.